La coche de los arregrangados y de los hermanos Pérez ya salió partiendo a plaza Ya salió en la quinta vía de Alfredo a la bonita a ese bello lobo Cuida lo que te corta el camino viejo, cuida lo que te corta el camino Vaya huiclacorche, vaya huiclacorche Parecía que en cuestión de seguridad volvimos el brazo Y los discípulos, que no lo vayan a dejar, que no lo vayan a dejar, que no lo vayan a dejar Vaya huiclacorche, vaya huiclacorche, vaya huiclacorche En patas blancas, la valle de patas blancas con hereduras de acero Ahí está huiclacorche jugando bonito Y el gran dolor, y el cerradisco Reues hermanos, solo es grande que se protege Solo es grande que se Lo vayan a hacerlo, vaya huiclacorche Y el gran dolor, lo vayan a dejar, que no lo vayan a dejar ¡Circa la bala! ¡Circa la bala! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado coche! ¡La torre ya te quiza! ¡Aquí ya te quiza, me quiza! ¡Aquí ya te quiza, me quiza! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está jugando! ¡Cuidado! ¡Ahí está jugando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! de los niños con el movimiento físico, y es que es tremendísimo que está abriendo el reloj, oscuro con la noche, y así se miren en medio de fiestas, en toda la santa cruz, los niños asuntos, no 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 en la escuadrazo a su caballo de 10 pantallas viviendo al coro, viviendo a la policía esosks ventana en la escuadrazo viviendo al contraria en la escuadrazo ¡Prepárate las almas! ¡Prepárate las almas! ¡Ahí están! ¡Muy tan noche! ¡Muy tan noche que espialazo! ¡Muy tan las almas! ¡Muy tan muchachos! ¡Muy tan montañadoras! ¡Digo ya está montañando! ¡Muy tan muchachos! ¡Muy tan muchachos! ¡Muy tan poes! ¡Muy tan muchachos! ¡Qué bonito, qué bonito! La trocita está llena. Y como dijo el rey del Caripeo, Joan Sebastián... ¡Que se caiga la pesita! ¡Muy tan chaval! ¡Muy tan lana la noche espera a laso! El tabuleo de la nueva chocaldirense Huintlacocha, esperaba sobre el camino La mitad morazgo comenzaba El primer morazgo comenzaba, muchachos Hay espacio, increíble, se dice en esta parada Ven, Alfredo, ven, Alfredo Alfredo, mira, la decia de Franca, sí El desanguante como tranquilismo A varios famos niños ¡Ahí vamos a ver aquí el camino ¡A la mitad de vuelta! ¡Para los brazos, los piso! ¡Para los brazos elegantes, los tiradores! ¡Aquí en los brazos, los piernos! ¡Ya lo vamos a empezar a ir! ¡Es grande, Stephanie! ¡Ahí está la buena coche! ¡El nombre que va, pero no hay camino! ¡Ahí está la buena coche! ¡Ahí está la buena coche! ¡Ahí está la buena coche!